Hola que tal amigos, mi nombre es Teresa Salazar, este es un programa más de periodismo independiente y bueno en esta mañana 25 de abril del 2016 tengan una cordial bienvenida a este su espacio y bueno no duden en seguirnos a través de redes sociales, a través de twitter en tere-midelega a través de facebook midelegacionvidametropolitana arroba gmail punto com y a través del canal de youtube Teresa Salazar y bueno pues si ustedes quieren estar al tanto de todo lo que son las noticias delegacionales no duden en darle un clic a www.midelegaciononline.com.mx y bueno el día de hoy festejamos pues a todas aquellas personas que llevan el nombre de San Añano, San Clarencio también San Herminio, Esteban, Cebadio, Franca, Basicrates, Pedro de Betancur, Bonifacio hoy tenemos pues lo que es el nombre de Benifacio y Guillermo como todos los que llevan el nombre de Guillermo pues les deseamos un feliz día mandamos un abrazo de nuestra parte y una felicitación de parte de todo el equipo de periodismo independiente también agradecemos a Ismael Castro nuestra voz en O y a Don Carlos que siempre nos sigue y bueno pues también a toda aquella gente pues de Lucía de Alemania, de Inglaterra, de Francia del interior de la República, de Estados Unidos, Canadá a toda aquella gente de Centroamérica y América Latina que día a día hace posible este programa les mandamos un saludo y cualito bonjour and good morning a todos nuestros ciberescuchas y pues comenzamos con lo que es nuestro bloque informativo bloque informativo periodismo independiente y bueno el reforma déjenme decirles que el día de ayer el día de ayer se celebró lo que fue el 101 aniversario de lo que es el genocidio armenio en donde estuvo presente Josh Clooney en esta celebración que dieron o que llevaron a cabo pues los jerarcas de la iglesia de Armenia esto en Erban lo que es la capital de Armenia y pues ayer estuvimos haciendo y realizando un programa especial pues sobre este tema y ustedes pueden pues verlo en YouTube recuerden darle un clic de me gusta o de suscribirse pues están acorde ya saben que esto nos hace hace posible que sigamos con estos programas y pues el reforma el día de hoy nos dice domina Unión Tepito mercado de droga copiando la operación de la familia Michoacán el grupo criminal La Unión Tepito consigue 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 en siete años dominar el mercado de droga en Ciudad de México y conducen Tacbos emociones en el día y bueno pues aquí tenemos un escenario bastante peculiar hasta un bocho un clásico Volkswagen Sedan Volkswagen como parte del escenario dice ante 70.000 asistentes Rafael Tacuba homenajeó su álbum Avalancha de Éxitos el cual cumple 20 años en el marco del festival Vive Latino y cumple Proaire 6 de 105 metas en cabeza de Domex los delitos violentos eran ex agentes plagiarios de mujeres y bueno oculta PGR diligencia en caso a Yotzinapa y nos están matando esto lo dicen bueno lo claman las mujeres ni una más Abate PFE aún no en tiroteo en Acapulco Cancela Nuevo León carretera medinista también cumplir con el fisco es más difícil y tenemos que la prensa la prensa nos dice hoy dice basta dice vivas nos queremos y no no me da la gana morir asesinada gritan miles de mujeres para protestar contra feminicidios en el país igual pisa sin vida y con trancasos sobre todo en la cara hayan a hombre en Gustavo Amadero desconocen si lo aniquilaron se cayó o fue arrollado y bueno pues este es el grito basta viva nos queremos y el universal el universal dice el día de hoy sada no será méxico ponch en bach de estados unidos osorio se arma para copa américa también dice durango villegas con amplia ventaja ante a espuro los usos y costumbres del inay la dirección del medio de medios del instituto tarda más de un mes en responder solicitudes de información y colunga no evita llamar la atención donde se planta lo reconocen pega feria a campañas candidatos bajo ritmo a subcampaña por feria de aguas calientes prd minimiza acogida de amblo en la ciudad de méxico consideran que recorridos no tuvieron la convocatoria de antaño lucha contra corrupción brinca a la era digital el éxito de pemex dependerá de alianzas esto lo dice gonzález anaya atacan instalaciones de pf en guerrero un muerto personas armadas abrieron fuego a un par de inmuebles ocupados por elementos de la policía federal educación informa que si hay clases aunque algunas escuelas privadas dijeron que se suspendían películas online no afectan cinemex indica que los datos de asistencia al cine son elevados y bueno pues una bailarina mexicana seduce rusia mayela marcos de 23 años forma parte del ballet imperial y se llegue para aprender zoológicos de la ciudad de méxico un hospital las especies habitan en los parques de aragón y chapultepec han reportado males como sobrepeso heridas alergias desgaste inflamación de articulaciones entre otras autoridades demandan recursos económicos termina el día decepcionados en chapultepec y bueno perdón aquí las pobres especies pues bastante maltratadas y se trabajan en rescate de cuatro especies en peligro de extinción y sigan nuevas evidencias y más preguntas concluye no hay pruebas de que quemaron a los 43 de comisión internacional de derechos humanos fallas en justicia mexicana y pgr asegura la investigación hasta dar con los responsables bueno pues aquí no no cabe el comentario de comisión internacional de derechos humanos es decir que hay fallas en la justicia mexicana por algo se les pagó unos grandes sueldos a los investigadores del GA para sobre de alguna forma compensar la disque ineficacia la poca el poco profesionalismo de la justicia mexicana y de profesionistas mexicanos y tampoco dieron resultados no dicen nada más que no hay pruebas de que se quemaron por lo menos en lo que fue en la época de Murillo Karam por lo menos sacó y dijo aquí están pero ellos en un año no pudieron hacer absolutamente nada ellos creo que fueron en 40 días precisamente en un tipo muy corto dieron una determinación pero ellos en un año no pudieron hacer absolutamente nada dice mujeres exigen un México seguro porque las mujeres pues fingen los orgasmos pues dice es un tema que obsesiona a muchos y a SF el draft de la ficción y bueno es lo que nos dice el universal nos vamos con la jornada dice manoseo oficial de Ayotzinapa GA autoridades obstruyeron y fueron omisas en investigaciones claves ninguna evidencia de que los 43 fueron incinerados en Cocula divulgan video en el que integrantes de PGR siembran pruebas será analizado el informe final esto lo dice Peña bueno pues esto no lo pudieron decir antes lo único que causa es que cuando se va es más confusión más confusión y es como si no tuviéramos nada dentro de lo que es este caso es como realmente si no se tuviera nada por lo menos se tenía un dictamen actualmente ese dictamen se va a la basura pero que tenemos si no fueron incinerados como fueron como los mataron eso si está muy raro y casualmente a 5 días de que ellos dejan pues de alguna forma la comisión lanza Moreno Valle cargada electoral en favor del PAN Pemex emitió alerta día antes de la explosión en Pajaritos y Mesichem con cauda mayor de accidentes que la petrolera estatal y dice hoy abre proceso para organizar el congreso del INST IPN estiman que participarán en la votación más de 190 mil politécnicos y será el 29 al 20 del 25 al 29 de abril en 47 escuelas y 20 centros de investigación en noviembre se realizará el encuentro para refundar la institución y bueno pues si el instituto politécnico necesita una reforma necesita una actualización y necesita modernizarse porque tienen tanto la UNAM tienen planes de estudio muy 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 antiguos que ya necesitan pues de alguna forma actualizarse dice ex integrantes de la dictadura argentina en los papeles de Panamá listo novedoso programa de turismo social esto lo dice de la Madrid y bueno uno más uno Tlanepantla se suma al corredor lineal intermunicipal y hayan cuatro cuerpos más en el complejo pajaritos basta de discriminación y falta de oportunidades para mujeres Blanca Alcalá equipo México argentino con gran actuación en aerotón en Senada 2016 y Pablo Alborán regresará al auditorio nacional con su tour Terral 2016 Diego Menchaca cerró cuatro en segunda fecha de F3 Euro Fórmula piden debates televisivos para diputados constituyentes y bueno si la telenovela turca llega a la pantalla de TV Azteca y Sevilla se lleva derbi ante Betis y se acerca a puestos de Europa dueto mexicano de nado sincronizado va a Japón previo a Río de Janeiro 2016 y trío femenil sub 17 viaja a Italia para torneo amistoso mexicano Hernández y Ocampo con plata en serie mundial de clavados también Benéfica recupera el liderato por gol de Jiménez INE aplica examen aspirantes a consejeros electorales en Nuevo León y el embajador ecuatoriano agradece en la basílica ayuda de México y dice PRD pide explicación al INE por difusión del padrón todo listo para el tianguis turístico 2016 en Guadalajara México cambia el paradigma para abordar problemas de drogas Beltrones los auténticos decadentes ponen a bailar a miles de fans en el vive latino y Plastilina Mosch lleva su peligroso pop al vive y cancaen cohetes en Turquía lanzados desde Siria vive latino se deleitará con la presencia de Natalia Lafitade y también tenemos que Enrique Bumburi recorre 30 años de trayectoria en este festival y Two Doors Cinema Club llegó energizante al primer día también del vive latino La lluvia de aplausos también fue para la banda DLD León Larregui y Tex Tex también deleitaron pues a todo su público y bueno pues la calidad del aire está pues regular desde el día de ayer y pues vámonos con Milenio no hay nueva evidencia de que en Copula quemaron a los 43 bueno pues aquí en estas declaraciones del GA vamos a hacer les había comentado estamos preparando el programa especial de Ayotzinapa en donde sabemos que también ellos tienen contradicciones porque por momentos dijeron que sí que sí se habían sido quemados incluso hasta sacaron dieron tres nombres más como que fue el y ahora resulta que no pues quién los entiende no dice el grupo interdisciplinario de expertos independientes cuyo mandato en México concluye el 30 de abril presentó su informe final sobre la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa y bueno pues vemos que dice GAP pide investigar a Tomás Herón por diligencias en Río San Juan porque el GA rechaza la versión del fuego en Cocula y GAP investigación del quinto autobús clave en Cazuncuala PGR analiza video de diligencias en Río de San Juan hayan cuatro muertos más en Pajaritos son 32 ya de Iguala la Chicago la ruta de la heroína y bueno pues el segundo informe del GA esto es el informe Adyotzinapa y marchan para exigir alto a la violencia contra la mujer Vicentino rinde homenaje a Prince en el vive latino y bueno nueva técnica en el Issste evita operación a corazón abierto y salva vida de pacientes agradece Enrique Peña Nieto allí hay su segundo informe y sus recomendaciones bueno recomendaciones que ya casi nadie les cree pero bueno volvería a firmar el pacto por México lo dice Zambrano el caso igual sigue abierto PGR planta gobierno federal de a la CIDH el GA se va y aconseja ahondar en el quinto autobús bueno pues que feo que feo creo perdón no les deberían de pagar todo lo que les tuvieron que haber pagado está bien que les hayan pagado pero el trabajo no lo hicieron como debía no cumplieron simplemente pues echan a perder un caso como tal y es como decir si todo lo que ustedes dijeron pues nada de lo que dijeron es cierto este casi casi dicen el caso no existió perdón que lo diga así y son mentiras así de cruel y así de ridículo están la gente actuando pero bueno es de molestia es de de indignación porque parece ser que pues nosotros no nos damos cuenta de cómo se está llevando a cabo estas situaciones parece ser que son cortinas de humo y que ellos pues les pagaron muy buen dinero para cubrir todas estas cosas roban en 15 segundos 50 mil a una cuenta a 20 y 6 de los 43 no eran alumnos de la normal iban al plantel Isidro Burgos pero a la casa activista se lee en expediente público para integrar la imagen de los jóvenes a la indagatoria personal de la agencia de investigación tuvo que rastrearlos en facebook y twitter pgr aseguran que se dieron expertos todas las facilidades en 7 meses perdón pero miren por ejemplo la gente está tienen que rastrear en facebook y en twitter y si tienen a los 43 padres de familia porque no les preguntaron que hacían aparte de rastrearlos donde están las entrevistas con cada uno de los padres de los normalistas para saber quienes eran sus hijos eso si sería muy interesante pgr asegura que se dieron a expertos todas las facilidades la dependencia afirma que atendió las 941 peticiones de GA y se le dio pleno acceso a toda la información del caso reitera en 7 meses ALDF sesiona 43 días y saca solo 3 iniciativas Donald Trump acusa a Ted Cruz de sobornar delegados defiende Obama trato comercial con Europa y rescatista de mexicanos salva a 12 personas en Ecuador Ecuador se prepara para fase de epidemia tras terremoto el Papa confiesa a adolescentes en la Plaza San Pedro Corea del Sur afirma que en Alco Corea disparó misil desde submarino aumentan a 646 muertos por terremoto en Ecuador igual a de desarrollo ofrece Mauricio Góngora a comunidades en Quintana Roo impacto impacto nos dice el día de hoy dice y bueno Ciudad de México la más monitoreada del mundo en calidad de aire también tenemos que identifican por ADN a cuerpo en pajaritos detienen a el burro jefe de la plaza del cártel independiente también la asamblea aprobaría el jueves ley de transparencia asegura Leonel Luna los los perredistas alistan iniciativa para uso terapéutico de la marihuana y caen cohetes en Turquía lanzados desde Siria hasta 26 heridos y Blanca Alcalá llama a más de 5.000 mujeres a decir basta contra la violencia en este género y partidos verifican en Oaxaca sede de debate de candidatos a gobierno Cerón sobrevive vuelve seido acaso a Yotzinapa Peña platos rotos del PRD Ciudad de México la más monitoreada del mundo en calidad del aire también tenemos que el sol de México aumenta a 32 el número de fallecidos por petroquímica de pajaritos Daico el perro rescatista de Ecuador que murió en el deber bueno de acuerdo con el cuerpo de bomberos de Imara Ecuador el labrador participó en varios eventos donde demostró su buen olfato y carisma de ayuda y bueno también tenemos que reconoce PGR al GIEI y afirma que se han realizado al menos 80% de diligencias solicitadas mercado de viviendas se contrajo casi 17% en 2015 y capturan a el burro operador de los Beltrán Leiva en Guerrero misiones a Marte fundamental para entender el origen de la vida historia de la tierra suman 654 los muertos por sismo en Ecuador Teúd de González Ortega primer pueblo mágico de Zacatecas y negocia Volkswagen detalles de acuerdo sobre trucaje alcanzado en Estados Unidos envía a México 40 toneladas de ayuda humanitaria a Ecuador tras tras sismo también tenemos que defienden veda de camarón para aguas marinas y lagunas sepultan al alcalde de Gilotzingo ejecutado el viernes pasado también reporta SSA de Tabasco aumento en adicciones liberan a víctimas de secuestro en Oaxaca repatriados esperan por sus familiares en la frontera Tijuana San Diego bueno pues es lo que nos dice el sol de México Excelsior el día de hoy nos dice Yeida informe final se analizará dice Peña alcanza acuerdos contra corrupción propuestas y respaldo en el Senado Veracruz muestra el brazo fuerte torturados son trabajadores sin antecedentes penales el blanquita centro de los indigentes preparan protocolo de ayuda España tiene su última oportunidad para tratar de conformar un gobierno a Maduro le puso el pueblo responde gobierno venezolano toca vigilar 46.700 hectáreas a cada guardaparque y 24 horas el día y concluye PGR lo reconoce aerolíneas de bajo costo atienden a más pasajeros y marchan miles contra violencia hacia las mujeres en la Ciudad de México clínicas autorizadas realizan abortos ilegales y debaten sobre seguridad yunes contra yunes 10 grandes petroleras van por aguas profundas también tenemos que identifican a 26 víctimas de pajaritos y de la cárcel a la tienda arte y moda para la reinserción social también en el limbo proyecto de la rueda de Chapultepec y disminuye 70% de detenciones por posesión de cannabis finanzas el cambio y bueno en las finanzas tenemos que el financiero dice señalan a los partidos por filtrar padrón los nueve partidos recibirán casi 64 millones de pesos para vigilar la lista nominal de electores y pese a ellos son los principales sospechosos de que los datos personales de 83.5 millones de mexicanos aparecieran indebidamente en internet bueno el SAD el sistema de citas es saturado Pemex reporta cuatro fallecidos más en pajaritos ya se suman 32 explosión borra 532 millones de dólares del valor del valor de mexiquem y va al frente villegas en durango el economista también señala que Audi le cambia el chip a la industria en Tlaxcala Pemex retoma despidos a partir de hoy esto lo dice el sindicato las coberturas petroleras ya no son una herramienta suficiente iniciativa de EPN debe ser revisada esto lo dice Jesús Zambrano y llegará nueva empresa japonesa de autopartes generación de transición la presa perfecta de prometores de afores y España es el segundo mercado del grupo al sea y tenemos que el cambio el dólar el dólar se compra el día de hoy en 17 01 pesos se vende en 17 punto 76 pesos el euro está en 19 punto 32 38 y se vende en 19 punto 89 07 el Dow Jones está al alza en punto 12 por ciento espectáculos y bueno en los espectáculos tenemos que Pablo Alborón regresará al auditorio con tour Terral 2016 y Marco Antonio Zulis colmina con gran éxito su quira por Argentina Toño Lizárraga estrena el tema los gustos que tiene el mucho y Talía se une a marcha para ayudar el nacimiento de los bebés Enrique Bumburi recorre 30 años de trayectoria en el vive latino Kalimba prepara una nueva producción discográfica así como si los hombres no saben planchar pues nos sirven esto lo dice la yosa y conmovidos por video viral de niño autista deportes y deportes tenemos no se comen a pumas a pumas le comieron el papel protagónico en selecciones los clubs con énfasis respaldo a inversión económica de sus directivas por producir jugadores e ir más allá de la cancha también tenemos que dice gozan y sufren los guardias de golden state vencieron 121 a 94 al rock de houston pero sufrieron en otra lesión de stephen burry también cantará la deriva del 21 debuts tras el título de clausura 2011 nada más uno eduardo herrera es titular en el primer equipo de pumas otro es banca y 19 futbolistas tuvieron destinos diferentes y bueno sacan la escoba dice kiri lirving kiri irving anotó 31 puntos y los cavaliers de clíver barrieron a los pistones de detroit en su serie de la ronda inicial de la post temporada al imponerse por 100 a 98 igualan la serie los celtics de boston vencieron en tiempo extra 104 a 95 a los hawks de atlanta para empatar 2 a 2 la serie de play y y bueno los rayados ganaron 3 a 2 al querétalo igual la marca de puntos y asegura cerrar como super líder de torneo y el americal ligó su segunda derrota en la liga mexicana al caer 1 ante toluca en el azteca por lo que su pase en la liguilla sigue pendiente el miércoles juega la final de conca champions ante tigres y bueno pues va a estar bastante bastante interesante clima y bueno el sistema meteorológico nacional nos dice que el frente frío número 59 pues tiene una zona de inestabilidad también hay canal de baja presión y circulación anticiclónica no se prevén lluvias sobre el valle de méxico así como la entrada de nubosidad y alta procedente del océano pacífico hacia el centro del país mantiene cielo medio nublado a nublado sobre el valle de méxico en las próximas pues tres horas no se prevén lluvias sobre la región y el ambiente será de fresco a templado también prevalecerá el cielo medio nublado a nublado en la zona metropolitana del valle de méxico habrá ambiente templado y el viento soplará del norte del 5 a 10 kilómetros por hora y pues tenemos que en la ciudad de méxico hoy prevalecerá cielo intervalos nubosos por una temperatura de 27 grados centígrados la máxima 11 grados centígrados la mínima en monterrey hay cielo despejado con 37 grados centígrados la máxima 23 grados centígrados la mínima en mexical hay cielo despejado con 27 grados centígrados la máxima 13 grados centígrados la mínima y cancún hay cielo intervalo nuboso con 30 grados centígrados la máxima 24 grados centígrados la mínima en miami en miami florida tenemos que hay cielos nubosos con 29 grados centígrados la máxima 21 grados centígrados la mínima y y y y y y y y tenemos que prevalecen los cielos cubiertos con 20 grados centígrados la máxima 8 grados centígrados la mínima y londres hay intervalos nubosos con 13 grados centígrados la máxima y 4 centígrados la mínima y bueno pues esto es todo mi nombre es Teresa Salazar este es un programa más de periodismo independiente que tengan una excelente mañana y bueno pues no duden no duden en darle click y busquen este video que acabo de subir el día de ayer donde dice 101 años el 101 aniversario de lo que es el genocidio armenio vean por ejemplo la película de el destino el destino de Numi que es una excelente película donde habla sobre este tema y pues están estamos en contacto recuerden que en periodismo independiente ponemos la noticia sobre la mesa y estamos haciendo historia tengan una excelente mañana nos vemos el día precisamente el día martes donde les estaremos dando la mayor información de los diarios de México y bueno para toda aquella gente que nos escucha los veo el día de mañana a la gente de Alemania a la gente que habla el catalán a la gente que habla ruso a la gente que habla francés a la gente que nos sigue de Grecia a la gente que habla francés a la gente que nos sigue de Grecia a la gente que habla ruso a la gente que habla ruso Y pues bueno, nos vemos el día de mañana, y recuerden, estamos haciendo historia, esto es Periodismo Independiente, mi nombre es Teresa Salazar, nos vemos el día de mañana, pásensela súper bien, que tengan un excelente día.